Una multitud se dirigió a la casa de la provincia de Jujuy, aquí en Capital Federal, para pedir el cese de las persecuciones y detenciones de opositores a la reforma constitucional. Gerardo Morales vuelve a recrudecer la represión en la provincia, la persecución, la detención, detiene un abogado que estaba juntando firmas y lo acusa de sedición, algo que creo que es pocas veces visto a un docente universitario como Iván Blacut. Es decir, sacó una casa deliberada de personas que han participado en la movilización, que él quiere detener y a cada uno le imputa distintos hechos que después lo suma y le da una pena de 25 años, entonces dice que no va a liberar a nadie. Estamos por la liberación del conjunto de los detenidos, pero también para alertar al conjunto de la sociedad que no podemos avalar esta arremetida autoritaria antidemocrática de parte de Gerardo Morales que realmente se cree el supremo, digamos, que ha concentrado todos los poderes públicos de la provincia de Jujuy. Yo particularmente como no docente voy a estar viajando esta semana a Jujuy porque tengo compañeros de Tilcara que han sido directamente amenazados desde la televisión por Gerardo Morales por haber acompañado el corte en Purmamarca y también vamos a ir a visitar a los compañeros no docentes de la Universidad de Jujuy que ha pasado este atropello del ingreso de la policía a la universidad. Así que estuvimos acá apoyando, hay mucha solidaridad con el pueblo jujeño y confiamos mucho en la organización del pueblo jujeño que ha demostrado que no se va a quedar callado.